Bueno, pues muy orgullosos en Pobla FM, en Multicentro Ortiz, de recibir a nuestras siguientes invitadas. Son medallistas, olímpicas, casi nada. Medallistas mundiales, santo y seña del deporte de Leganés, de Madrid y de España. Y Miguel Andrés Ortiz quería ponerles un tatami aquí. ¿Eh? ¿Pero ya, Miguel? ¿Pero las vamos a poner a trabajar? Vieramos la calidad de ella. Pero con la ti, ¿no? No, no, no. Yo ya estoy mayor. Yo además hacía judo de joven. O sea que a mí el daguondo me pilla como admiración. Yo también hice judo, pero dos meses, más o menos. Es que en aquella época las estréscaloras pasaban por ahí. ¿Tú por qué dejaste de practicar el judo? Bueno, al final porque no eres bueno, entonces, bueno. Pero me ha servido mucho eso como defensa personal y como deporte también me gustaba mucho. Pero en qué decirlo. Luego me pasé, me pasé, no sé, no me digas colores porque era de bajo nivel, ¿eh? Me pasé al fútbol sala, luego me pasé al fútbol. Yo me pasé al periodismo, pero con eso era con lo que se vacilaba, ¿no? Yo soy amarillo-nalanja. Sí, bueno. Y negro y luego había muchas tonalidades, sí, sí. Yo probé dos meses el judo hasta que en una yape me impulsaron fuera del tatami y me pegué en una costalada tremenda. Y dije, esto no puede ser sano, ¿no? Y claro, lo abandoné. No, no, no. Las artes marciales conmigo no, no. Como mucho Bruce Lee, pero un poco más. O sea, cada Bruce Lee creo que no lo van a conocer. Somos jóvenes, somos jóvenes. Eva y Marta no lo van a conocer. Bueno, las calvo, ¿eh? De Leganés están aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros y bienvenidas. Estamos un poco impresionados porque tener así cerca una medallista olímpica impresiona. Bueno, sin el tatami, pues no pasa nada. Pero soy majas, ¿eh? Soy muy majas. Y era medallista también en un mundial que un poco está mal, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues os agradecemos mucho que estéis aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por invitaros. Además, estáis trabajando ya de cara al mundial, ¿no? Sí, sí, porque es dentro de cuatro semanas. Entonces ya estamos... Pues entonces os voy a agradecer más que estéis aquí. Bueno, no me has perdido entrenamiento por venir, ¿eh? ¿Seguro que no? ¿Ya habéis entrenado? Seguro, seguro. No, hoy se lo entrenamos por la tarde. Hoy entrenáis por la tarde, ¿no? Sí. ¿Os sentíais reconocidas? ¿Qué es la primera pregunta que os quería hacer? Bueno, cada vez más. Sobre todo después de los Juegos. Hasta Río, bueno, éramos las dos medallistas mundiales y tampoco había mucha repercusión. Pero bueno, a partir de los Juegos, que es lo que siempre, no sé, se habla más en los medios y eso, pues bueno. Nos han ido conociendo sobre todo aquí en Leganés. Los vecinos, porque estuvieron muy pendientes cuando los Juegos y eso, organizaron ahí como un evento para vernos. Y ahí sí que se nota, pero bueno. A ver, no nos podemos comparar con el fútbol, por ejemplo. No, bueno, eso es complicado. Eso ya está claro. Eso es complicado, ¿no? Pero deporte femenino, deporte minoritario, llegan el ciclo olímpico y ahí sí, pero luego... Pues otra vez. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? Pues bueno. ¿Qué pasa después de Río? ¿Qué pasa? Y después de Río, bueno, ni tan mal. Sí que ha durado unos cuantos meses. Pero, no sé, con los mundiales y con eso, a lo mejor el primer mes sí que te llaman más. Pero luego, a partir de ahí, nada. En realidad, un mundial es más difícil que unos Juegos, porque hay mucha más gente y es difícil llegar a medalla. Pero bueno. Pues fíjate. Y es verdad, y es así. Incluso algunas veces, si el deporte es un deporte muy decontinente, por ejemplo, un europeo, es más difícil de ganar que un mundial, es cierto. No estoy hablando, por ejemplo, en balonmano, por ejemplo, en fútbol, por ejemplo, en baloncesto, muchas veces. Bueno, Estados Unidos que va por otro lado, ¿no? Pero muchas veces ganar uno europeo se convierte en un... porque continentalmente, a lo mejor, en ese deporte están los equipos más poderosos, ¿no?, de ese deporte, ¿no? ¿Cómo se prepara el mundial? ¿Cuál es un día de trabajo para vosotras? Pues bueno, ahora acabamos de venir de Corea, de estar ahí dos semanas entrenando con el equipo nacional de allí. Y ahora estamos aquí, otro mes, hasta el mundial. Y pues nada, vamos a empezar a entrenar también por las mañanas, dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Y nada, pues cada vez apurando más, sobre todo detalles, porque ahora tampoco puedes coger así cosas nuevas. Es perfeccionar hasta el mundial y ya está. ¿Por qué? ¿En Corea es un poco la meca del taekwondo? Sí, es como diferente, más o menos. Pero hay mucha gente que es como lo que hacen en Corea, es lo que hay que hacer. ¿En Corea del Sur? Por lo menos, ¿no? Sí, no estamos tan locos. Menos mal. Digo, madre mía, porque vamos, ya sería el culmino ya preparar el mundial, pero bueno. No, pero el equipo coreano ahora es uno de los más fuertes, entonces pues siempre está bien entrenar con ellos. Hemos hecho mucho combate con las chicas de allí y eso es de lo que más se aprende, ¿no? Cuando lo haces con gente de fuera... Voy a decir una cosa, bueno, que ante la injusticia... Bueno, la injusticia que hay con el deporte minoritario está claro, ¿no? Pero también os voy a decir una cosa, o sea, yo supongo que vosotras sois taekwondistas porque España ha sido una potencia en taekwondo, ¿no? No sé por qué, si por generación espontánea, si por... porque no lo sé, no, porque la explicación no la tengo. Pero sí es cierto que el taekwondo es un deporte que le ha dado muchos triunfos a España y que supongo que también serviría para que vosotras practicarais ese deporte, ¿no? Bueno, en realidad no, no, fue más casualidad. ¿Nuestra escuelares o qué? No, no, porque hacíamos alutismo y queríamos cambiar de deporte. Nuestro entrenador reabrió una escuela en el barrio y lo vimos de casualidad. Pero, hombre, también las medallas han llegado ahora, han sido los últimos dos Juegos Olímpicos en Londres y ahora en Río. Es cierto, sí, que hubo una época en la que sí que es cierto que el taekwondo dejó de ganar medallas, de estar a dar eso, pero que hemos vuelto otra vez un poco, ¿no? Estas dos últimos han sido, sí. Que hemos vuelto otra vez por nuestros fuero, ¿no? Tres medallas en Londres y dos. Fíjate, yo recuerdo que en taekwondo en Barcelona se ganaron medallas, ¿eh? Sí, sí, en Barcelona. Se ganaron medallas y además se tiró efectivamente de... No es que era de exhibición, no era oficial. Pero fíjate, o sea, que vosotros hacéis atletismos y decís que de buenas a primeras que queréis hacer taekwondo y además las dos juntas. Sí, dos juntas siempre, la verdad. Empezamos a la vez, bueno, a la vez. Yo iba con los pequeños y iba con los mayores. Me animo a ellas. Pero es curioso, ¿no? O sea, porque es un, no sé, cambio de deporte. Sí, porque llevamos muchos años, llevamos seis años, bueno, seis años llevamos entrenando de atletismo. Y bueno, nos apeteció un arte marcial y como el taekwondo es empatada, atletismo, correr. Por ahí, ¿no? Las piernas, ¿no? Las piernas. Las casualidades, ¿no? De la vida que hace que consigas unas deportistas de élite, ¿no? Sí, pero me da las... Esto es casualidad. Sí, pero me da la sensación de que eso va en el espíritu, ¿no? Que tenéis dentro. Yo creo yo, fíjate lo que te digo, que si hubierais seguido haciendo atletismo también tendríamos que tener aquí unas cápulas olímpicas. Bueno, pues sí. ¿No? Porque eso es el amor por el deporte, ¿no? O sea, se resume en eso, el amor por practicar un deporte y por mejorar, ¿no? Sí, la verdad es que no sabemos muy bien por qué no justamente las dos también y que al principio tampoco es que fuéramos muy buenas. Yo era muy descoordinada y ella era un poco gordita. Entonces, ¿desde cuándo me ha ayudado a dejar de ser? Yo creo que son muy modestas, ¿eh? O sea, aquí unas campeonas de mundo olímpica... No, es verdad, al principio no es que destacáramos. Entonces, no sé, supongo que también el trabajo y la capacidad de sacrificio es importante. ¿Cuántas horas de trabajo al día? No, lo que hemos dicho, dos horas cuando no hay campeonato, el doble cuando lo hay y aparte el trabajo físico. ¿Es que el trabajo físico cuántas horas son? Una hora, hora y media, hora y algo. O sea, metéis cinco horas, ¿no? Al día. ¿Cuándo hay campeonato? Sí. Mínimo, ¿no? Cinco o seis horas. Claro, hay que alternarlo porque tenemos la universidad, entonces podemos dedicarnos al 100% al deporte. Compatibilizar los estudios de deporte complejo. ¿Qué tal estamos de patrocinadores? Bueno, buscando. Estáis en el sitio oportuno. Estáis en el sitio oportuno, ahora nos damos una vuelta y a ver qué se puede hacer. Estáis en el sitio oportuno. Aprovechad que hay mucho empresario hoy por aquí, mucha empresa y mucha firma. Sí, no, pues bueno. ¿Buscando empecciones? ¿Estáis buscando patrocinador? Sí, desde los juegos, pues bueno, no ha habido mucha suerte. Y ahora estamos, bueno, empezando proyecto y buscando nuevos patrocinadores. ¿Pero en serio que es tan difícil? Sí, sí. Para los deportes más minoritarios, sí. Claro. Hombre, al tener menos visibilidad que otros, pues te lo tienes que buscar tú solo. Pues mira, ellos que se pierden por no estar. Hoy hubiera sido un sitio de bastante visibilidad. Está todo Madrid pendiente de vosotras. Así que si consiguen patrocinador, nos comprometemos a que durante el tiempo que dure ese patrocinio, nosotros, Pobla FM, va a estar pendiente de ellas. Sí, hay que... Para la próxima tendremos el cartel y nos comprometeremos a que ese patrocinador tenga visibilidad en Pobla FM, porque ellas lo van a tener. Entonces, así de sencillo, ¿no? Mejor momento de lo que llevas, Eva, vivido en el mundo del taekwondo, sí. Bueno, creo que es fácil, ¿no? Esa medalla olímpica. Medalla olímpica. Sí. Bueno, a ver, fue un poco agridulce, ¿no? Porque terminé el campeonato perdiendo la final. Es que eso te iba a comentar, no sé. Igual algún bronce te sabe mejor, ¿no? No, quizás, a ver, puedo decir que fue mi mejor experiencia deportiva. El momento exacto quizás sí fue un poco triste. Pero bueno, el sentir una medalla en el podio, sí que... ¿La clave del combate cuál fue? ¿Por qué perdiste? ¿Te le has dado muchas vueltas a...? Sí, claro que sí. Pues porque me comí una arriba, una patada... A ver, será que lo digo así un poco... Eso sí, vas a tener que ser muy docente, porque aquí las patadas aquí, las que controlamos nosotros son a la espinilla. En el casco. Y bueno, ya intenté remontar, fui un poco así, pues eso, de remontada a todo. Llegué al segundo asalto y la empaté. Bueno, quedamos 7-6 íbamos. Y yo, en vez de tranquilizar un poco el combate, pues me vine arriba y dije, bueno, ya casi la tengo. Y ahí cometí un fallo de seguir para adelante y me volví a puntuar arriba y ya imposible, porque quedaba un minuto. Para que la gente, por ejemplo, los muy futboleros lo entiendan, es como tener que remontar un 0-2, ¿no? Tener que ir un poco a la contra, ¿no? Y eso hace que, lógicamente, puedas perder concentración, ¿no? Arriesgar más, ¿no? Claro, y pues eso, sacrificé un poco la defensa, podría decirse, por intentar remontar. Otra medalla, tu mejor momento, ¿no? Sí, hombre. Es el segundo mejor momento mío, supongo que es el suyo. Sí, el mundial, encima, fue bastante especial porque fuimos, bueno, Eva compitió el día anterior, pero las semis y finales las hacían al día siguiente. Y yo, como era el último día, yo la hacía todo seguido. Y coincidieron nuestra semifinal y la final, la hicimos juntas. Entonces, era, no sé, que estaba muy bien decir, venga, ahora sales toda la semis y luego voy yo seguida, a ver que ella ganaba. Y venga, ahora gano yo también y las dos a la final. Luego la final. Ahí ya, pues, no queda muy perdido, venga, no voy a ser yo. Pero era gracioso porque salía yo y le tenía que dejar mi cinturón a Marta. Entonces, si íbamos ahí un poco apuradas siempre, salió al podio por la medalla sin cinturón porque me lo tuvo que dejar a mí. Otra plata mundial, ¿eh? ¿No? Es que es una pasada. Y con 18 años tenías ahí. Es una pasada. ¿Para qué tenéis que conseguir el oro para acabar el campeonato felices? Porque lo de la medalla, a nosotros nos gusta muchísimo la de plata, pero claro, vosotras os... Tenemos agencias. No, supongo que os provocará un poco, supongo que acabar una competición perdiendo, aunque sea una plata mundial, una plata olímpica, no te deja mal sabor de boca o no, yo qué sé. A ver, en el momento claro que sí, pero luego ya lo pensábamos y decíamos, joder, las dos platas, mundial, no sé. Bueno, pero te motiva para que al siguiente, pues ya, a ver si cae el oro. Y en casa, ¿qué hacía? Bueno, en casa que, bueno, pudieron ver las dos semifinales, ¿no? Sí. Menos mal. El campeonato, bueno, nuestra madre estaba allí, pero eso lo echaron en Teledeporte, creo, y echaron las semis y las finales. Y la de Joel, que también iba al mismo día que nosotras, también. Bueno, sí, es que justo nos juntamos las tres medallas del mismo día, aparte una más, no había un bronce más, pero justo dio la casualidad, lo echaban en la tela y justo los tres quedaban medallas. A ver, quedó bien el taekwondo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿eh? No os imagináis lo que es veros ahí en el podio y la bandera, aunque en el puesto que sea, ¿eh? Porque ya llega un momento que es que es un mínimo detalle lo que te puede dejar sin un oro en una competición así, ¿no? Sí, sí, sí. En el mundial, bueno, yo perdí de un punto. Una patada. Y para el próximo mundial, ¿cómo lo veis? Bueno. ¿Habéis cambiado de peso? No, no. Sí. Pero Marta sigue en el mismo, ¿no? Yo voy en el mismo. Y Eva ha cambiado de peso. Explícanos por qué has cambiado de peso. Aparte que porque te has tomado alguna palmerita esta de... Ya se ha visto ya. Ahora ya me controlo un poco más. O sea, antes se nos ha dicho así, pero preguntándolas y dices, no, porque quiero comer. Pobrecita mía. Es que en realidad es gracioso porque yo iba a 57, yo iba a 62 y mi peso era a 57 y yo estaba pesando normalmente a 65. Tenía que bajar 8 kilos para las competiciones. Entonces ya era... No era saludable. Yo tenía muchos problemas con bajar peso. Entonces ahora me subí a 67 y ahora peso 63, peso menos que antes incluso. Pero es alucinante lo que estabas diciendo, ¿sí? O sea, llegar a pasar problemas por... Sí, sí, de todo. Es que claro, mi peso eran 63, ¿no? Lo normal. Entonces bajar... Yo cuando estaba en 61 kilos tenía solo un 10% de grasa. Entonces bajar a 57 era pues deshidratación y ya perder músculo incluso. O sea, aparte del entreno, que es lo que es un entreno de unas deportistas de élite. O sea, tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta el peso y tener en cuenta que puedes tener incluso... Llegar a tener problemas de salud, ¿no? Sí, sí, claro. Si es que los últimos días, pues porque estaba Marta conmigo, si no... No podía ni moverme, ¿no? Los días antes del pesaje. Ella entrenaba para bajar peso. Más que para mejor... Conía ahí 8 abrigos y ahora... Un aplauso para ella. Pero ahora ya no, ahora ya no. Puedo comer palmeiras, ¿no? Y ahora si queréis debatimos si Messi o Cristiano es mejor uno que el otro. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no sé. Deporte femenino que me gustaría. ¿Qué echéis de menos? ¿Qué necesitáis? O sea, tenéis el micrófono de Puebla FM para pedir o criticar lo que os haga falta. O sea, que está muy bonito, que insisto... Y por cierto, vamos a hacer un reportaje muy pronto, muy pronto en Puebla FM donde vamos a comparar a madres y a hijas. Y ya no me está gustando lo que me están contando. Porque hace 20 años, o hace 30 años, las mujeres deportistas tenían un problema y sus hijas, no te creas que han solucionado esos problemas, ¿eh? O sea, que estamos hablando mucho del deporte femenino, de lo que evoluciona y de todo lo que estamos consiguiendo en los últimos años por delante del deporte masculino. Pero luego llegamos aquí a la conclusión y es que el deporte masculino sin éxitos vive y el deporte femenino, con muchísimos éxitos y con una evolución brutal de las deportistas, sigue teniendo muchos problemas para sobrevivir. Eso es un poco la clave de toda esta historia. Entonces, a lo que voy. ¿Cómo está de verdad el deporte femenino? Es que yo creo que se junta todo. Es lo que he dicho antes. No solo deporte femenino, es que es deporte minoritario. Lo que tú estás diciendo es la comparación con futbolistas. Voleibol. Voleibol y baloncesto. Bueno, también. Las hijas están teniendo el mismo problema que tenían las madres. Es que el problema... O sea, que son cuatro horas de entrenamiento todas las tardes y simultanear o trabajo o universidad porque no se vive tampoco. Y estamos hablando de una generación, además, como es un equipo del sur de Madrid, también lo voy a decir, jugadoras del único equipo madrileño que ha ganado la liga, Aperitivo Medina, de Alcorcón, con el voleibol de ahora. O sea, y los problemas siguen siendo los mismos. Es que yo creo que es como un problema de cultura deportiva. Es decir, la gente solo tiene interés por lo que le muestran en la televisión. Si a ti solo te muestran fútbol, baloncesto y masculino, es imposible que la gente en su día a día piense en otros deportes y nunca le llegan noticias sobre ello. Entonces, creo que es más un problema de educación, de que te enseñen a que existen más cosas aparte de lo que hemos visto siempre. Y, bueno, eso es difícil, ¿no? Porque es un poco por parte de todos. No es que sepas cómo arreglarlo, porque creo que tenemos que poner todos de nuestra parte y hacer eso, pues, cosas como esta, ¿no? Que poco a poco llegará la gente desde todos los medios. Porque, claro, si tú pones la televisión y ves fútbol, ¿por qué te vas a interesar por el taekwondo si no sabes ni cómo funciona? Ni cómo es un combate de taekwondo. Entonces, creo que es más falta de eso, de cultura, de educación, ¿no? Desde una base. Claro, tú has vivido la cobertura mediática, siempre los deportes minoritarios, los femeninos y todos estos no se han cubierto. O sea, la gente se llena con los grandes equipos de fútbol y poco más. Y no le puedes exigir a la gente que se interese por algo que no sabe. Por ejemplo, un ejemplo en ese sentido. Pero, bueno, se ha ido perdiendo también un poco esa, yo creo que, bueno, pues, Puebla FM o gente así que se ocupa así. Claro. Bueno, casi del sentimiento, ¿no? O sea, ya no hablamos de deporte, hablamos de contar las historias de la gente que son las historias del día a día, ¿no? Exactamente. Yo nunca he dicho... Siempre, siempre, exactamente, es que también hay... Bueno, también la forma de contarla, esa historia es importante, ¿eh? Es importante. Yo siempre mantuve que no había una historia mala en radio, sino una historia mal contada, ¿no? Y nosotros hemos, muchas veces lo hemos demostrado, ¿no? Pues abriendo un programa con baloncestistas o con jugadores de segunda división B que tenían una historia. Muchas veces se fomenta el deporte llegando a las historias. Y las historias son muy bonitas. Fíjate la que nos ha contado Eva, ¿no? Por ejemplo, es del peso, ¿no? O sea, es una cosa de... Bonita. No, bonita quiero decir, entre comillas, ¿no? De sacrificio, ¿no? Sí, claro, porque a ti solo te llegan las medallas. Sobre todo de sacrificio brutal, claro, efectivamente. O sea, es que nadie se para a pensar en el día a día. Y si tú puedes comer mucho o poco, si el peso te afecta personalmente, claro, es que eso es lo que no se cuenta. Y eso es lo que nosotros intentamos contar. Ojalá que... O bueno, eso no lo vamos a contar más porque iba a decir, a ver si algún padre o alguna madre se anima, que su hijo... No, no hace falta. No, no, no. Este es un caso especial. Es un caso excepcional. Ella, por ejemplo, no ha tenido que bajar mucho. Pero, bueno, pero es una historia muy bonita. Ella gordita y dice, mira, el kai kondo me ha servido para... No, oye, pues perder peso. Aprovecho. ¿Qué le pedirías para fomentar más tu deporte? Sobre todo para que el deporte femenino y minoritario pudiera tener un poquito más de cabida en todo, ¿no? Que no os costara encontrar patrocinador. Que encontréis todo lo oportuno para poder competir en buenas condiciones. Yo creo que se tiene que empezar por estas cosas, tipo con lo que estamos haciendo ahora con vosotros. Al menos darnos un poquito de visibilidad, que la gente nos vea, que es lo que dice Eva, el problema es más de fuera que de dentro. Nosotros entrenamos, por lo menos en taekwondo, es exactamente igual para chicos que para chicas. Así que si nosotros no tenemos el problema, pues es que hay que buscarlo fuera. Mira, acaba de llegar uno que ha hecho taekwondo también. Ha hecho taekwondo. Es mi amigo José Luis Morales. Mi amigo, gracias por estar aquí con nosotros. No lo has hecho taekwondo, ¿no? Tú solo metiste goles. Ahora haces boxeo, ¿verdad? Es que hace boxeo el tío. También tiene problema de peso el boxeo en las categorías. No, pero me da que no, que él no controla tanto. No controla tanto. Es otro de nuestros invitados porque es amigo de Puebla FM, es jugador del Real Madrid, compañero mío del Real Madrid Televisión, y un buen tío. Por eso está con nosotros. Y además es el tipo que más kilómetros se hace, más kilómetros se hace con toda seguridad, por estar con la gente del Real Madrid, con las peñas, con los aficionados. Y a mí me emociona mucho que haya estado aquí en esta cita tan importante para nosotros como es la de Puebla FM. Bueno, pues os vamos a desear mucha suerte para el próximo campeonato del mundo. Ya sabéis que estáis en vuestra casa, que yo prometo especializarme en taekwondo. Yo la verdad es que... Poco a poco. Yo os noto que la cosa vino mal en las caras. En las caras. Cuando te puntean aquí en el edad, digo, ahí va mal, ¿no? Eso es fácil. Es complicado, también es cierto. Es complicado para... Sí, también es que no lo pone muy fácil porque están cambiando las normas de vez en cuando. A veces no las entendemos ni nosotros. No, es que al final, no. Es que claro, es que también eso es importante, ¿no? Al final nosotros nos quedamos con el combate si ganas, pierdes, ¿no? Pero bueno, tampoco logras encontrar un poco la clave de la historia. Claro, yo creo que conociéndolo, ¿no? Pues lo vives más, ¿no? Porque sabes lo que ocurre. Que os vamos a seguir. Y que está en vuestra casa y que os deseamos todos los éxitos del mundo. Y que no pasa nada si no ganéis medalla porque Puebla FM va a estar con vosotras. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.